Pero hoy se van a sentenciar entre ellos, algo que nunca se hizo. Y como esto es un juego, es un programa de televisión, tranquilamente lo vamos a hacer, no estamos matando a nadie, no, no puede ser esto, mataste, mataste, no. No matamos a nadie. Voy a sentenciar a Holder, la primera que voto es a Lali González. Mi voto es para Holder. Voto a la falsa de Coty. Así que es para Maxi de la Cruz. Te admiro, I love you, I love you, a one to one. Pero pará, como esto es un juego también, aquel que puede llegar y lo voto para que trate de rajarlo, ¿entendés? Es un juego. Yo quiero votar a Lali. Los quiero mucho a Martín, a Milet, pero va a ser para ellos porque también sé que no los votaron, o sea, no van a tener votos. Lamento mucho el momento que estás pasando, Tommy, pero mi voto es para vos. Para Holder entonces también. Vino a Flor Viña. A Anita Martínez y el bicho. Pero a mí no me gustó cómo lo expuso Milet a mi amigo Martín Salwe, lo dejó como un pollito mojado. A Lourdes Sánchez, porque me parece una gran participante. Tiene a Nico Villalba, que es uno de los mejores dancers de aquí. Bicho y a Anita. Anita y el bicho. No. Es para Milet. Para Milet. ¿A quién nomina? A Tirri. Al Tirri. Tirri, no, Tirri, no. Y no sé, lo votaron un montón, así que lo voto a Holder. No tengo explicación. A Juli Castro. A Juli Castro. Porque no me gustó cómo me expuso con el tema de los chat, que fue totalmente mentira, así que voy a votarla ahí. Voy a votar a Milet, yo con Martín siempre hablé con mucha buena onda, no me gustó lo que le pasó a él. Lo acabamos de decidir, básicamente, va a ser para el equipo de Milet y Martín. De Milet. A Brian Sarmiento. A Brian. Armas, asados, armas, jodas, todo y nunca nos amó a ningún lado. Ah, perfecto. La otra vez se fue llevando gente, vamos, 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 nos vemos en el estacionamiento. Me quedé esperando ahí dos horas. Y no estuvo. Y Brian se fue a un asado. No me llevo con Milet. No me... Martín te banco. A Holder. A Holder. Voy a votar primero por estrategia, segundo porque son competencia, y tercero que por todas sus previas yo me quedo afuera siempre. Así que voy a ir por Anita y el bicho. Por Anita y el bicho. Holder hasta acá es la persona que fue sentenciada por sus compañeros. En el caso de quedar en la sentencia, Holder, pasa el segundo, que son Martín Salgue y Milet, que tienen seis. Si llegan a estar sentenciados, no sé todavía, Martín y Milet, pasa el tercero, que es Anita y el bicho. ¿Ok? Si Anita y el bicho están sentenciados, pasa el cuarto, que es Lali y Maxi. ¿Ok? Perfecto. Es medio fácil. ¿Está bien? Gracias.